Buenos días otra vez a todos los colegas que han llegado de los puntos diversos de Europa. Aparentemente sin mucha dificultad, durante los últimos días tuvimos cierta inquietud, de acuerdo a las huelgas entre el ferrocarril francés, los taxistas, que no tienen nada que ver como huelga, pero bueno, cada país tiene sus problemas y además el tranvía se paraba hasta la noche a una estación antes de la estación Montaigne-Montesquieu, que ustedes la mayoría conocen hoy. Por suerte a las 5 de la mañana estaba previsto y eso funcionó perfectamente, el tranvía llegó cerca de aquí. Entonces en la mañana, durante la primera parte, vamos a tener unas presentaciones y después daré más informaciones. Entonces el profesor de geografía, Denis Rottier, que es director del centro de investigación nuestro que se llama ADES, como lo saben, el centro de documentación ROGAR, pertenece, forma parte del centro de investigación que se llama ADES en geografía, sociología, antropología, arquitectura y eso. Entonces voy a dar la palabra a Denis Rottier para hablarnos del centro y darnos la bienvenida. También él hablará en la noche en el acta en la universidad. Gracias Daniel, yo me daré a ustedes en francés, pero doucemente. Bueno, yo pues aquí para que, por invitarla, para que, por supuesto, de recibir la bienvenida a este centro de investigación, que abrime el centro de documentación ROGAR, dirigido actualmente por Carolina Bella, que te invitamos a, por el año pasado, se convivir a estar aquí, a enviado el 25e cumbre de tu análisis de tuyos réseau. Aquí mismo, Daniel Pouyot l'a precedido en la dirección de este centro de documentación. Ustedes reunidos aquí, entonces, por un aniversario. Esto cuenta de entretenir la mémoire. Algunos de ustedes, creo, de según lo que me dice Daniel, estaban ya aquí 25 años. D'autres son arrivados. Bienvenidos a los más jóvenes del Réseo, que assurirán la suite. En efecto, ustedes no solo reunidos para celebrar este aniversario, ustedes también se reunieron para envisar la suite. Y la suite, en materia de documentación, no es exactamente lo que se creía, de la biblioteca, de la archiva. Ahora, las humanidades numéricas han pris el dessus y acompañan, o quizás, incluso, han precedido este movimiento de numérización. Ahora, los proyectos que ustedes van a traitar hoy, si yo bien he entendido, son de dos ordres. El primero es de compartir los útos, los útos de investigación europeos, para lo que se trata de documentación, los archivos, portando sobre la América Latina. Pero también es de engajer, de seguir, de aumentar, les opérations de numérisation de nos fonds, de vos fonds. Allez, je dis no, je me mets avec vous. De nos fonds, qui peuvent remonter, parfois, très bien, ce sont des opérations, très loin, pardon, ce sont des opérations qui ont débuté ici, il y a quelques années déjà. Nous continuons de numériser nos vieux documents, en particulier nos vieilles cartes, portant sur l'Amérique latine, mais aussi les photographies des chercheurs qui ont circulé à travers le sous-continent. Puis, nous continuerons, grâce, justement, aux moyens d'investigation communs, partagés malgré la diversité des langues. Nous continuerons à échanger et à partager ces fonds, c'est-à-dire à augmenter la capacité documentaire, finalement, en l'accélérant encore. Vous êtes là, représentant de 38 bibliothèques. J'ai mon aide-mémoire. 38 bibliothèques, représentant 11 pays européens, par ordre alphabétique. Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Russie, Suède, et quelques Français sont malgré tout présents, bien sûr. C'est un beau réseau, tout de même, 38 bibliothèques ou 38 centres de documentation ou bien 38 centres d'archives, réunis depuis aussi longtemps, 25 ans, quelle fidélité, finalement, ce qui signifie que, forcément, Rédial a un sens. Rédial fonctionne. Je sais qu'il existe une association Sœur, on dira Sœur, le CESA, dont le président actuel est ici, dont le fondateur ou un des animateurs était le professeur Guéniard, qui a été professeur à Bordeaux, qui a été responsable de l'université de Toulouse voisine, et dont le fond est à l'étage, le fond documentaire, est à l'étage de ce bâtiment. Donc, les associations de professionnels ont un sens. Elles permettent des rapprochements qui, peut-être, au plan institutionnel, seraient plus difficiles à mener. Mais, voilà, elles donnent un contenu. Et ce qui me plaît, moi, le plus, c'est que vous réussissiez à faire tenir une association internationale aussi large d'Européens travaillant sur l'Amérique latine. Et j'imagine que vous êtes en contact permanent avec vos collègues latino-américains. En tout cas, je l'espère. Ce qui fait que le réseau, en vérité, va beaucoup plus loin. Ce sont les chercheurs en sciences humaines et sociales d'Europe et d'Amérique latine qui, à travers ces réseaux, se rencontrent, échangent, produisent de la connaissance ou permettent la production de la connaissance. Bravo de la fidélité, de la durée, ou de la durabilité, comme on dit maintenant. Durabilité faisant plutôt référence au futur, la durée faisant plutôt référence au passé. Je vous souhaite donc de la durabilité. Merci d'être là. Je vais un peu participer à votre réunion pendant le début de la séance. Je m'échapperai pour satisfaire à quelques tâches qui m'incombent, mais je vous retrouverai ce soir. Au moment où vous pourrez me dire ce que vous avez réussi à faire. Quelle promesse vous vous serez faite à ce moment-là. Merci, bienvenue, bonne journée, travaillez bien et longue durée. Vamos ahora a ver una video del professeur Jean-Michel Blanquer, qui est directeur del presidente de la red francesa qui se llama Institut des Américas Institut des Américas, pero en francés Institut des Américas. También nuestro colega Carlos Kenan, que es presidente de ESAISAL, es vicepresidente para América Latina de la red francesa Institut des Américas. El professeur Blanquer había pensado estar con nosotros hoy, pero desgraciadamente no lo pudo decir que registré un video que vamos a ver. Es muy rápido. Buenos días a todos. Es para mí un gran placer poder hablar gracias a este video ante ustedes para este evento sumamente importante del 25º aniversario del Redial aquí en Bordeos. Me hubiera gustado mucho estar con ustedes, pero no fue posible. Pero yo sé que durante este encuentro va a haber muchos intercambios que se sitúan en el largo plazo porque hace muchos años ahora que existe esta dinámica, 25 años, como ya yo decía, pero que corresponde también a una voluntad de trabajar en Europa sobre América Latina de manera coordonada y conjunta, en particular a partir de la cuestión muy importante de la documentación, de las preguntas que hay acerca de las bibliotecas y de manera general todo el tema de la información científica acerca de América Latina vista desde Europa. La creación de Redial en 1979 debe mucho a muchos de ustedes y quiero dar un agradecimiento de parte de la comunidad a los que han permitido eso. Desde el punto de vista francés ha habido una participación y una dinámica particularmente fuerte de parte de mi colega y amigo Romain Guéñá que ha sido no solamente un profesor de universidad pero también un rector de la Universidad de Tolosa y un actor fundamental del sistema de enseñanza superior francés y que también ha sido un actor fundamental del latinoamericanismo francés europeo y también mundial. Romain ha sido con otras personas aquí presentes un actor fundamental. También quiero agradecer a Mona Huerta que sigue teniendo este papel, a Daniel Puyo quien también ha hecho tanto para este desarrollo y a todos ustedes de distintos países de Europa que han participado en esta dinámica y que están presentes hoy. Durante estos años ha habido muchas cosas no voy a entrar en todos los detalles pero encuentros al fin de los años 80 en particular bajo los auspicios del CNRS en particular también con los mismos actores que ya he citado también durante estos años se ha consolidado la relación entre los países y entre las instituciones que corresponden a todos ustedes y se han creado estructuras que permiten ir más allá. En el caso francés hemos creado el Instituto de las Américas durante los años 2000 a raíz de la dinámica que había habido anteriormente de nuevo gracias a Romain Gagnat en particular alrededor de América Latina. El Instituto de las Américas tiene entre otras particularidades de estar cerca no solamente de América Latina sino también de América del Norte. Esta dinámica sobre las Américas nos permite hoy tener un gran proyecto de implantación en el noreste de París en el nuevo campus que existirá al fin de los años 2010 alrededor de 2018 o 2019. Este campus Condorcet será un lugar donde habrá una gran biblioteca francesa sobre las Américas pero también nuevos instrumentos numéricos nuevas posibilidades de hacer investigación y enseñanza y nos permitirá participar de manera más fuerte aún en la dinámica del radial. Entonces quiero de nuevo agradecer a todos los países presentes en particular que sean los que vienen de Alemania de Austria de Bélgica de España de Países Bajos del Reino Unido aquí en Bordeaux que con Tolosa y París han sido ciudades importantes de Francia para el desarrollo de esta dinámica. también quiero saludar a Adelaida Román que ha participado tanto a esta dinámica ella y Mona han trabajado y este trabajo debe estar subrayado hoy espero que sus trabajos van a corresponder a un nuevo avance de nuestra coordinación de nuestra voluntad de tener una visión europea de nuestros asuntos también de construir nuevos puentes entre Europa y América Latina también de permitir a la investigación de tener más fuerzas y más instrumentos para tener un gran nivel de excelencia yo tengo mucho optimismo acerca de todo eso porque este latinoamericanismo europeo siempre ha sido fuerte y desde el siglo XIX hemos tenido voluntades de tener esta visión global internacional de América Latina y es la razón por la cual América Latina ha sido tanto un objeto y un lugar importante para las ciencias sociales y humanas universales en el caso francés los grandes nombres de las ciencias sociales muy a menudo han sido personas que han trabajado en América Latina y sobre América Latina no son muy conocidos como Claude Lévi-Strauss y muchos otros y entonces estas raíces fuertes están al servicio hoy de una nueva etapa esta etapa es la etapa de la era era numérica y de todos los retos del digital también es una nueva etapa de la existencia de América Latina de su capacidad de ser más unida y también de ser más fuerte en la globalización y por eso lo que se hace en el marco del redial en cuanto a esta toma de esta capacidad de tomar en cuenta las nuevas realidades de América Latina las nuevas realidades de la Unión Europea y también los nuevos instrumentos de la investigación eso es muy importante y desde el punto de vista del Instituto de las Américas redial es un actor fundamental gracias a ustedes por su trabajo y les deseo un gran éxito en el encuentro que tiene lugar hoy muchas gracias bueno ahora Carolina Vila que todos sucede conocen que es responsable del centro de documentación ROGAR le va a dar la bienvenida buenos días a todos los presentes y bienvenidos a este 25º aniversario de redial en primer lugar quiero agradecer a todos los socios que nos aportaron su apoyo científico logístico y financiero al laboratorio ADES y a su director Denis Retallé por su implicación y a todos los colegas que han participado en la organización de estos días Silvia Vignol en los estudios sobre América Latina al servicio común de documentación y a su directora Anita Largué que preparó la exposición que visitaremos mañana con fondos prestados por la biblioteca universitaria de la Universidad Bordeaux-Monteña y del Cadist el Centro Nacional de Acquisición de la Documentación e Información sobre América Latina y África lusófona ella misma tendrá el placer de acogernos en el almuerzo de mañana a la Universidad Bordeaux-Monteña donde el acto oficial del 25º aniversario de Redial se celebrará esta tarde a la ADBC la Asociación Nacional de los Profesionales de la Información y de la Documentación la Asociación nos aportó su apoyo financiero y a los miembros de la Junta de la Región Aquitania que participaron en la organización de estas jornadas y en particular a Nicolás Amulló y Isabel Isual a la Biblioteca Municipal que nos acorreja y acompañará en la visita prevista para el viernes por la tarde igualmente quiero dar las gracias a su director Olivier Codron y a sus colegas que aportaron los fondos de América Latina y los fondos patrimoniales de la región Aquitania agradezco también a los miembros del comité de organización Isabel Toussaint Castellanos de Ameribert Bernard Lavallé profesor de la Universidad de Paris Sorbonne Nouvelle Anita Largué del Servicio Común de Documentación Carlos Genard del Centro de Documentación Rogar a Catherine González del Cadist Mona Huerta y a Naid Santana que también contribuyeron y por último a Marie France y a Daniel Puyo para terminar quiero puntualizar que estas jornadas las teníamos que haber preparado conjuntamente Daniel y yo pero mi baja maternal hizo que fuera Daniel el responsable de toda la organización y de la realización de este 25º aniversario y cedo la palabra a Daniel hemos previsto que Ana Svensson habla ahora después la hablo pero para dar únicamente datos técnicos entonces ahora Ana Svensson presidente de Real bueno gracias bueno bienvenidos aquí en nombre de Real quiero darles la bienvenida yo voy a ser muy vikinga y muy corta porque yo creo que Mona Huerta va a necesitar mis minutos y además voy a hablar en la noche yo solo quiero hacer un pequeño cambio en el programa que Daniel ya no sabe no sabe todavía pero como hoy tenemos aquí Carlos Kenan y solo hoy entonces yo pensé que en la sesión de la tarde sobre las revistas en línea que al final tomamos unos minutos para que Carlos nos cuente un poco de lo que está pasando en Seizal como llega en esos días ya han tenido una reunión de la directiva en Helsinki así que tratamos de hacer eso en la tarde y bueno eso es todo voy a hablar más en la noche gracias unos datos muy rápidamente datos técnicos como está previsto esta mañana entonces Mona Huerta va a dar una charla ahorita después sin tomar un cafecito pues ya lo tomamos pero si acaso uno si el tomar pueden ir a tomar un cafecito pero después de Mona directamente es Estefan Puyo que nos va a hablar de acuerdo a lo que está previsto habíamos pensado que Estefan podía hablar en español y por varias razones no ha sido posible pero ya todas las diapositivas están traducidas por varias de nosotros y agradezco a los colegas de la asociación profesional que nos han ayudado a traducir la diapositiva y también el comentario vamos a ver con una colega o con Lucie o con Olivier o yo mismo vamos ya hemos hecho la traducción es decir que Estefan hablará en francés pero uno de nosotros hablará hará la traducción el bufete 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 no sé cómo se pronuncia bufete lo vamos a tener aquí mismo en la sala donde tomamos el café y después bueno esperamos como lo saben la huelga de los ferrocarriles franceses dura hoy no tengo noticias de Pierre Mounier que está supongo en uno de los trenes esta mañana esta madrugada bueno si no tengo aviso pienso que él se encontrará con nosotros él debe llegar a las 11 de la mañana aquí bueno y a lo largo de los días de esta tarde le daré más información en particular para la cena de mañana por la noche pero hay tiempo ha sido un poco difícil organizar eso entre yo olvidé en realidad del fútbol sin fútbol compartido y eso aprendí mismo vocabulario etcétera pero es de eso hablaremos mañana y también hablaré mañana para la excursión y recuerdo que es una excursión geográfica e histórica sobre el viñedo y por suerte tenemos a un colega profesor especialista de la cosa es decir que no es una visita turística en realidad claro que hay dos castillos uno famoso bueno pero también hay cierto comentario pero no comentario técnico es comentario en realidad socioeconómico comentario geográfico y vale la pena escuchar a nuestro colega Philippe Rouillet que hablará y bueno él habla francés o italiano pero varios de nosotros estaremos con ustedes el sábado claro no vamos a perder ese día entonces haremos la traducción sea en el autobús además en el castillo de la tarde la persona que nos va a presentar hablará en español pero en el castillo de la mañana uno de nosotros asegurar la traducción que nos va a presentar la tarde de la tarde la tarde de la tarde Gracias.